hola qué tal estamos de vuelta en kingdom com de librans recapitulando un poco del anterior episodio habíamos aprendido a robar bolsillos ya que tenemos una misión en la que tenemos que robar a un guardia para poder hacer felices a los refugiados de scalix y después también habíamos hecho un combate a puños por dinero de hecho aún está aquí durmiendo nuestro rival y en fin estas son misiones secundarias pero no tenemos que perder de vista que tenemos una misión principal que seguir entrenando con el capitán bernard y de hecho voy a dirigirme hacia allí lo que pasa es que mira acaba de despertarse de la siesta lo que pasa es que bueno podría ir por este camino y volver a atravesar toda la ciudad que ya lo hemos hecho muchas veces pero prefiero explorar un poco rodeando la muralla espero no encontrarme con ninguna sorpresa desagradable a ver cerca de la ciudad es difícil encontrarse con bandidos pero bueno más que nada para hacer una ruta diferente e ir explorando un poco pues otra zona y así saldremos por donde está la arena de combate por otro lugar y así tenemos bueno estaba mirando este carruaje pero me parece que no hay nada a veces hay algún carruaje que está así roto y tiene algún cofre o similar y bueno va bien para para conseguir objetos o para venderlos a ver no no puedo coger esta guadaña una pena porque se podría vender a genjo esta planta es nueva no me suena a verla uy estoy aquí sin como he peleado con a puños pues me han quitado las armas por decirlo de alguna manera pero ahora ya al menos así estamos armados por si acaso nos encontramos a algún malhechor este es el castillo donde está si ratzic el único problema es que por aquí no hay ninguna entrada a la ciudad todo esto está súper amurallado encima de él bueno de esta colina o de este terrapleno lo que sea entonces tenemos que dar toda la vuelta a la ciudad para poder llegar a hasta la entrada que está al otro extremo donde se encuentra precisamente la arena de combate que nos interesa visitar bueno se nota que en esta ciudad las defensas están mucho mejor que en escalitz a ver has descubierto campamento vale esto es un campamento vale esto es un campamento pero no sé si hola perreta no sé si puede interactuar de alguna manera uy va que ha pasado me he caído aquí hay un bache error del juego a ver no sé si se puede interactuar de alguna manera ciudadana robar el bolsillo no quiero no quiero robarle a ver hablar a ver si nos dice algo interesante nada 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 solo nos da la misma información sobre sobre ratas que nos dicen los los demás aldeanos así que nada demasiado útil de momento a ver parece que por aquí no hay tampoco nada destacable ah mira aquí hay otro puente a ver qué es eso de ahí vale parece un banco pero nada más no hay nada alrededor de este árbol ah un nido perfecto pues con los nidos a ver voy a usar la flecha de caza que es la más barata si los tumbamos de un flechazo a lo mejor tienen algo escondido dentro menos mal este estaba bastante cerca vamos a ver si conseguimos tumbarlo a la primera perfecto a ver examinar nido bueno una ganzúa no es lo mejor pero tampoco es lo peor a veces a veces no hay nada a veces solo hay plumas de aves que las plumas bueno alguna vez se pueden usar en alguna pócima pero hay veces que hay cosas más interesantes como colgantes o cosas así que puedes vender por más dinero pero bueno es cosa de ir a ir probando ir a tumbando los nidos y ver si puedes sacar alguna cosa útil a ver aquí tenemos otra otra casa no me da ninguna indicación de qué es esto ciudadano nada tampoco tampoco me dice nada interesante no sé por qué habrá puesto estos galletes aquí en medio del camino pero bueno vamos a seguir con nuestro plan voy a ir por este otro lado a ver si encontramos algún otro nido ya que aquí hay árboles y a lo mejor podemos encontrar algo más útil que no yendo alrededor de las piedras pues parece que no de momento no hay nada nada tampoco destacable esto es salvia me imagino salvia ya tenemos es verdad tenía un montón de plantas para vender al boticario aquí no comida no es objetos otros aquí vale si tengo un montón de plantas que puedo vender y conseguir dinero atendos punto de caza de corzos vale esto es para poder cazar animales aquí deberían aparecer bueno este tipo de animales los corzos lo único que bueno técnicamente es ilegal matar estos animales ya que ha aparecido así un poco un poco bueno de forma dudosa en principio es ilegal matar a estos animales ya que según el código medieval pertenecen al rey lo que sí que está el cazador que este es el que tiene permiso para cazar los así bueno también también contribuye a que no haya una extinción por así decirlo que nadie se pase de rosca cazando animales por eso que a ver si se pueden cazar mira aquí tenemos otro molinero se pueden cazar pero pero bueno para vender su carne a lo mejor pues tienes que vendérsela a un molinero o algo así a alguien no alguien alguien bueno que se dedique a a este no puedo hablar también vale vale qué humor que tiene este molinero a ver veo que aquí me estoy desviando un poco de la mira perfecto aquí hay un puente para volver al al lugar al lugar el lugar interesante a ver que hay aquí una destilería ilegal vale podemos coger esto y así venderlo después me estoy dejando ratas un poco hacia atrás no creo que aquí me estoy aventurando a ver voy a cruzar este otro lado en principio por aquí no veo ninguna subida así que tendremos que seguir por este camino hasta que nos permitan dar la vuelta por arriba no sé si había cogido pero bueno igualmente recojo unas cuantas por si las moscas bueno no recordaba que este camino fuera tan largo a ver si puedo volver a la civilización mira aquí tenemos lepiota otro tipo de seta pues nada también nos la llevaremos para poder venderla esto de aquí es caléndula creo que ya recogí aquí parece hay algo a la derecha pero a ver ahí hay un caballo vale creo que esto es un campamento de bandidos así que mejor alejarse de él hasta que no tengamos más habilidades bueno voy a experimentar un poco que si no esto se va a hacer muy largo me estoy alejando más de lo que me gustaría de ratas la verdad es que el santuario vale 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 creo que este camino nos lleva de vuelta si ya veo aquí en la en la brújula de arriba que me indique que voy directo a al campamento donde está donde está el capitán bernard así que este es el camino que quería encontrar lo que no recordaba es que estuviera tan lejos pero bueno esto no creo no esto no es nada ya me estoy aquí haciendo el sprint y mi personaje se agota la verdad también a ver si podemos agenciarnos a algún caballo porque entonces hacer estas rutas pues es más llevadero no recuerdo si también haciendo esto de correr podemos subir nuestra resistencia espero que siga si al menos matamos los pájaros de un tiro vale por ahí se ve ratas y aquí no parece que haya nada interesante bueno pues al menos hemos explorado esta zona aledaña a la ciudad cruz conciliadora donde aquí creo no sé los nombres que aparecen no sé si a lo mejor son nombres de de los desarrolladores a modo de easter egg o algo así entonces salen algunos nombres pero no sé muy bien de qué son cuando vas a esto a una cruz conciliadora o a un punto del camino en fin por fin aquí tenemos el campo de entrenamiento así que vamos a seguir entrenando vamos a ver capitán ah vale eso es por lo de capón ah vale eso es por lo de capón ah vale o sea solo tenía no tenía que entrenar más voy a que estoy aquí sí que voy a entrenar más porque bueno ya que estoy aquí sí que voy a entrenar más porque a ver puedo preguntar a ver puedo preguntar qué es lo que piensas de la ciudad qué es lo que piensas de la ciudad a ver que es un buen término con el rey probablemente por qué señor hanes tocó la puerta a él señor radzín parece un hombre fair y la gente dice que es un buen gobierno qué es lo que piensas de la ciudad tiene que ser el rey por aquí él será el rey por aquí en unos años señor hanes es solo su guardia hasta que se da la edad el joven granja de suerte más de suerte ¿Qué es la vida en Rattai? Sigismund vino y luego vosotros. Es una vida tranquila y tranquila aquí. ¿Qué será de los refugiados de Scalic? Me gustaría saber la respuesta a eso. Espero que las cosas se sientan rápido y que vosotros puedan cerrarse. Perkstein es un castillo muy bueno. Parece que no están muy contentos con los refugiados de Scalic. Bueno, de hecho, no he oído ninguna opinión positiva hasta el momento de alguien de Rattai. Bueno, esto va en línea con lo que vimos en Age of Empires II, de la campaña de Kotienkán y los cumanos. Es como tenían que huir de los mongoles y hasta la que el final se establecieron en Hungría y en Bulgaria. Así que, bueno, la historia está alineada. Vale, parece que de momento no puedo entrenar más con el capitán. Tengo que ir a ver al merino. A ver, debo estar sucio después de la caminata que he hecho, así que vamos a lavarnos. Y nada, pues vamos a ver al merino. Si lo llego a saber, habría hablado con el capitán cuando acabamos con la misión de Kapun. Ah, mira, se está celebrando el torneo de Rattai. Están en pleno... Algún día estaremos nosotros aquí en la arena luchando por ganar el torneo. Pero aún es muy pronto. Bueno, en fin. Vamos a dejar que se diviertan. Nosotros vamos a lo nuestro. Creo que al cazador no tengo nada que venderle. A ver, ¿qué es esta A en azul que me aparece? A ver, diario. Robar al rico. Ah, vale. Tenemos... Este es el guardia. Tendríamos que averiguar dónde vive. No. Este es el que lleva... Lleva una parte roja y otra amarilla. El problema es ese, que tendríamos que averiguar dónde vive. Pero mientras esté haciendo la guardia, dudo que... Dudo que podamos saberlo. Debería ser... En algún momento, al atardecer o algo así, que le viéramos entrar en su casa. Vamos a ver, la casa del Merino está en la plaza principal. De hecho, está al lado del sastre. Y como el boticario también está al lado, voy a ver si puedo venderle las plantas que he ido recogiendo. De hecho, también tendría que pensar aquí en venderle lo de la destilería ilegal. Creo que en los baños es donde más dinero se puede sacar por esto. Ah, digo... ¿Qué pasa? Que no me deja abrir la puerta. A ver, el boticario. Vamos a hablar de negocios. ¡Gracias! Te ves brillante y brillante, Bushy-tailed. La última vez que te vi, pensé que estabas listo para el precioso. Ah, bueno. Se agradece. Me siento tan bueno como tú. ¡Oh, estoy feliz de escucharlo! ¿Quién puede enseñarme a leer? A ver, vamos a preguntarle. ¿Quién debería ir a ver? Hay un escribo retirado en Ushitz. Él te puede enseñar. En Ushitz. Ok. Acerca de la deuda. ¿Acerca de la deuda? Uff, tengo que pagar 50. La puta. Bueno. Me va a durar un tiempo más. Entiendo. No hay急. Estoy seguro de que te vas a honorar tu deuda. Entrenamiento, obviamente, no podemos pedírselo. A ver, vamos a... ¿Por qué me ha guardado la partida? Me ha jodido un Snapchat. Pero no entiendo... Un Snap Redentor, pero... No, no, no. Perdón, perdón. Esto es para comprar. Estoy tonto yo. Ah, vale. Sigo teniendo 8. Pues no entiendo muy bien por qué... ¿Por qué me ha hecho esto de guardar la partida? Pero, en fin. Hombre, podríamos venderle al boticario el licor y la destilería. Bueno, vamos a quedarnos con estos precios y a ver si en otro sitio me dan más. Vamos a ver. Vamos a venderle todo esto. Obviamente, no pagan mucho por cada planta porque, literalmente... No, ganzúas no. Ganzúas para mí. Manzanilla. Mentas. Mentas. Ortiga. Y salvia. Ah, mira, salvia 0,3. Pues salvia hay mucha. Nos dedicaremos a recoger salvia que consigue mucho rédito. Bueno, nos va a dar ocho monedas por esto Creo que no merece la pena regatear Así que vamos a cerrar el trato directamente Y así también subimos la reputación Sin peligro Vale, ahora que hemos hablado con el boticario Verán, no, creo que no es con quien tengo que luchar ¿Con quién más tenía que luchar? ¿Torneo de ratas? No, aquí A bucle tenemos que buscar Vale, la casa del merino Que viene a ser un poco como el ayuntamiento de la ciudad Está aquí Al menos en ratas Está aquí Ah, mira, hablando del merino Eh, que he venido a hablar contigo No te vayas A ver, pasa algo por aquí Joder, que agresivo, ¿no? A ver, ponerse al sol Ah, así que eres el joven señor Rudzik Sí Muy bien Muy bien Señor Rudzik me pidió que te testa un poco Y como se pasa Te has llegado al momento Tenemos algunas disputas para cerrar Parece que algunos de tus vecinos Están actos bastante inapropiadamente Bueno, no vamos a... Bueno, no vamos a... ¿Qué podemos decir? Fue toda una prueba Es que no quiero alardear de la victoria con Sir Hans Voy a decir esto Lo tengo Y la luz de la bruja es para demostrarlo El capitán no se mantiene Lo más difícil el entrenamiento, lo más fácil la batalla Bueno, de todas formas Tomás, 70 gronches nos acaban de dar Así De gratis Vale, pues ahora sí que puedo pagar la deuda Con el boticario A ver Que me han aparecido muchos puntos Opcional Recoger el equipo en la sala inferior de la armería Unirse a la patrulla de Ruiseñor Entre las 11 y las 19 ¿Qué hora es? Vale, es casi la hora Bueno, como con el boticario He hablado hace poco Creo que voy a ir a buscar Voy a ir a buscar las... Bueno, no sé exactamente Qué es lo que me van a dar en la armería Pero... Pero así podré Empezar La... La ronda Por así decirlo A ver ¿Dónde está la armería? Sé que está en algún punto De la mudalla ¿Qué es lo que hago en hablar con un boticario como tú? Venga, ahí Agresividad Vale Vale, creo que está en esa torre La... La armería No, creo que está en esa torre No, creo que esto... Esto no es Aquí está Donde se dirigen los soldados ¿Voy a pasar? ¿Pero no? No No ¿Ves a pasar? Si mi memoria me sirve, estás encendido a un helmet, un gambeson y un club. ¿Eso es todo? ¿Quieres un beso y un abrazo también? Quiero decir equipamiento. Es suficiente para patrolar la ciudad. Estás ahí para evitar problemas, no para empezar. Vale, vamos a ver. Nos han dado la cachiporra. No voy a ir con el escudo. Bueno, sí. Es que es un escudo de Thalberg, no de Rataj. Armadura me han dado... Esto de aquí es para sustituir a este, pero... ¿Cuál es más fuerte? Este es 5, este es 8. Me quedo con el gambeson. Este lo puedo vender. Bacinete tengo 2. Así que bueno, nos pondremos uno o el otro podemos venderlo. ¿Y qué más? Y la cocia. Muy bien, pues... Vamos ahora a la iglesia para empezar la patrulla. Aunque bueno, creo que lo haremos en el próximo vídeo, que empiezo ya a pasarme un poco de tiempo. Pero bueno, no ha estado mal. Hemos conseguido mucha pasta con lo del entrenamiento. La verdad es que... No me esperaba que me dieran ese montante con... Solo hacer el entrenamiento, pero al menos así. Ya también en el próximo vídeo podremos pagar nuestra deuda con el Boticario. Y a ver si a partir de aquí podemos empezar a comprar cosas buenas. Y empezamos a mover la rueda de la economía y tener buen equipo y demás. Vaya, parece que han pescado a alguien. A ver... Darle de beber al cúndico. Guau, solo tengo licor. No sé si... A ver si... En algún tenderete... Tienen algo de bebida. A ver... Ah, si no tendría que ir a la taberna. Mmm... Ya, aquí no. Esto es comida solo. A ver si este hombre tiene algo. Agua potable. Perfecto. Esto es lo que quería. Sí. Uno. Dos. Agua potable. Perfecto. Y bueno, cuesta súper barato. A ver... ¿Por qué no me deja...? A veces le pasa al juego. No sé por qué se buguea. A ver... Sí. Uno. Y... A veces no sé por qué no funciona con las teclas. Pero no pasa nada. Es que darle licor me parecía excesivo. Vamos a darle... Un poco de agua. Eso es. Eso es. Y así me sube la... Reputación. Muy bien. Pues... Creo... Que vamos a dejarlo... Aquí. Con... La visión... De la iglesia. Mira, creo que se fue señor. Así que... Pararemos este capítulo aquí. Y en el siguiente nos pondremos con la misión de patrullar la ciudad con la guardia. En fin. Espero que os haya gustado. La verdad es que no ha sido un capítulo de mucha acción, pero... Ya tendremos tiempo para meternos en problemas. En fin. Lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.